qué tal amigos cómo están todos sean bienvenidos a mi canal para el día de hoy voy a hacer algo distinto obviamente relacionado con la pesca un atado de moscas y es que hoy día me regalaron plumas de pato de pato de aquí de criadero pensé que venía cdc pero no venía cdc así que pero igual obviamente se agradece la gestión ya que yo todos mis vecinos acá les tengo encargado que cuando faen en un ave ya me guardan las plumas así que miren aquí parece que hay una cdc podemos dejarla para hacer cualquier montaje pero por lo general las plumitas vienen de esta manera no sdc pero vamos a hacer un poco de dubin el dubin casero estaba aquí yo abriendo esta figura ahora esta figura la he estado cortando para no alargar tanto el vídeo y hacer un dubin casero ahora obviamente como digo aquí conté un poquito de esta pluma viene para que se hagan una idea la mayoría de las plumas que vienen y ahora sí entonces yo estoy ocupando la parte baja y la parte de arriba yo he encontrado con colores así como colores pavo real color picaque puede servir para para hacer un saco al agar pero me enfoque solamente en estas fibras de abajo para que se hagan una idea estoy cortando solamente esa fibra porque lo bueno de esta fibra es que captura burbujitas de agua entonces lo podemos ocupar como dubin para moscas secas para hacer un cuerpo de moscas secas o hacer el cuerpo de una ninfa o hacer el cuerpo de una ninfa con una bola de tungsteno y como esto captura burbujas de aire burbujitas puede ser un puede traer un efecto atractivo hacia el pez estoy especulando no estoy diciendo que esto sea pero siempre me gusta hacer hacer mi propio dubin y de esto no lo he hecho nunca así que vamos a probar que tal sale no estoy diciendo que esta sea la fórmula definitiva nada por el tiro sino que para obviamente darle una utilidad a las plumas y agradecer obviamente a todos mis vecinos acá que me regalan estas plumitas y la voy a mezclar en una en una boladora de café así que vamos a ver que resulta así que vamos a ese paso ahora bueno amigos tenemos acá nuestro moledor de café lo que vamos a hacer es colocar todo este material que cortamos recién dentro de la moledora a ver que resulta esto ahí vamos a ver vamos a ver vamos a ver un par de vueltas son para hacer este dubin hay que hacer muy poquitas vueltas con eso no quiero más vamos a enchufar esto por seguridad vamos a ver vamos a ver vamos a ver como cifloc las bolsitas a ver que tal resulta vamos a sacarlo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver un poquito de cera un poquito de cera porque se ve que es muy finito pero al menos se ve que se separó separado las fibras como digo estoy especulando para hacer una ninfa un cuerpo de ninfa yo creo que y esto es para captura o burbuja puede servir así que vamos a ver que resulta que tal amigos ya tenemos el dubin acá que hicimos recién acá improvisé solamente coloqué una fibra de plumas de gallina para la colita un tuxteno de 3mm un anzuelo curvo que si solamente estoy haciendo pruebas ahora vamos a aplicar un poquito de cera al hilo para ver que tal funciona este dubin no quise hacer una bosca seca voy a partir haciendo una ninfa vamos a ocupar el material a ver que tal resulta un poquito de cera apique un poquito de cera según mi teoría esto debería debería capturar burbujas de de agua de aire y aquí es un alambre un anzuelo un anzuelo esto es para probar vamos a hacer un ribete en forma contraria la contrarreloj ahora vamos a usar un chasconcito para sacar un par de fibra al menos se ve prometedor acá tengo dubin de oreja de liebre cada cero igual vamos a hacer un pequeño collar a ver que resulta aplicamos un poquito de cera y se podría decir que tengo una bosca y se puede necesitar 100% acá es una de la región de los ríos oreja de liebre para el collar a ver esto es una prueba no va, voy haciendo algo así como decimos acá en chile al ojímetro a ver qué resulta, la vamos a dejar ahí en prueba, o sea la vamos a dejar aparte de la mosquita para probarla a ver qué tal resulta pero al menos el dubbing me funcionó para hacer cuerpo y una opción obviamente que si ustedes quieren repicar aquel que tenga criadero de aves para que se den cuenta que todas estas plumas de repente nos cuesta conseguir insumos por eso cada vez que uno cuando viajo a Temuco por ahí cerca lo primero que me hago hacer un tiempo pasar a un fly shop y comprar obviamente los materiales que uno ocupa obviamente que son los anzuelos, los bitheads, los tungstenos todas esas cosas y los materiales sintéticos uno obviamente los puede suplir en las tiendas chinas, en las tiendas chinas yo compro harto materiales sintéticos son muy buenos así que pero lo que por ser hablar de pelo de cierre o cosas así no he tenido mala experiencia así que prefiero comprar marcas reconocidas que son buenas pero para no salirme del tema acá tengo hice una mosquita así rápida así que la vamos a dejar ahí en remojo como decimos acá para ver qué tal funciona se ve probablemente ahora si pescará no lo sabemos como lo sabremos al momento que vayamos a ir a rascar bueno amigos míos quería hacerle este pequeño video para que vean que estas plumas que de repente, bueno las personas que vivimos acá en el campo o aquel que tenga aves de criadero que todas las plumas sirven amigos míos todas las plumas sirven acá hicimos un poco de duding de esta pluma de pato la aplicamos y obviamente hay que ir a ver que tal resulta en una de esas no pescamos nada pero no perdemos nada ni intentarlo hasta pronto amigos míos que estén todos muy bien y nos vemos próximamente